El fuego de los Juegos Olímpicos El fuego de los Juegos Olímpicos El próximo 21 de abril se encenderá en Olimpia, Grecia Viajará en auto hasta Atenas y arribará vía aérea en Brasilia el 3 de mayo Para comenzar la recorrida por el país carioca De ahí en más, el primer destino será Goiana Belo Horizonte, Victoria, Salvador, Aracayú, Maceió, Recife, Natal, Fortaleza, Teresinia Y volará hasta Palmas Otra vez vía aérea viajará Sao Luis, Belén, Macapá, Boavista, Manaus, Río Branco Portobelo, Coayabá, Campo Grande, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Sao Paulo Y finalmente a Río de Janeiro Para que el 5 de agosto llegue al Estadio Maracaná Y encienda la llama olímpica El fuego sagrado más importante del mundo deportivo Este 2016 es olímpico Y vos lo vivís en ShowSport